Hoy os traigo una historia, una historia que bien merece ser contada Es una historia de amor entre un hombre y la gastronomía española Porque la gastronomía española es increíble Empezamos Os voy a poner en antecedentes, ¿vale? Resulta que mi padre con un par de amigos desde hace unos años, desde hace como cuatro años Se juntan para hacer morcillas Esto ocurre el día 19 de enero Que coincide con una celebración en Gamonal que no me acuerdo cuál es La morcilla de Burgos es la mejor del mundo, ¿vale? Es algo increíble, está súper rica, ¿vale? Y como mi padre hace morcilla ese día y es algo guay, ¿no? De ver hacer, porque te llenas las manos de sangre Esto está enfocado Un momento Está súper guay de ver hacer, ¿vale? Porque te llenas las manos de sangre y eso Decidí el año pasado hacer un vídeo Un vídeo que a estas alturas ya tiene unas 1800 visualizaciones, ¿vale? Un vídeo que es uno de los vídeos de mi canal en los que me siento orgulloso, ¿vale? No, porque tengo otros vídeos que son una puta basura Pero este vídeo en particular está muy chulo Y si queréis pasaros a verle Porque es muy guay, ¿vale? El vídeo Por cierto, mi vídeo de las morcillas tiene 6 dislikes y 20 likes No, no lo entiendo Solamente es un vídeo ¿Alguien se esperaba un vídeo en el que realmente Explicara cómo hacer morcilla? No, ese es un vídeo, la verdad Hacen las morcillas de Burgos Y sale gente haciendo morcillas de Burgos Vale, no lo explica Pero, joder, 6 dislikes me parece mucho 6 dislikes y 20 likes Es un vídeo bastante divertido, ¿vale? 6 dislikes y 20 likes Unos meses después Un señor me habló Y me dijo que si le podía pasar la receta Porque era... Porque era cocinero Y cuando pasó por España Probó la morcilla de Burgos y le gustó mucho, ¿vale? Había intentado hacer morcilla de Burgos ahí en Estados Unidos Pero no le había salido, por lo que fuera Y entonces le puse en contacto con mi padre Que le diera la morcilla Y... y tal, ¿no? Es una historia muy del siglo XXI, la verdad El señor de Ohio preguntó a mi padre Mi padre le dio la receta Porque es algo que no es un secreto familiar Ni nada de eso De hecho, cada año hacen una receta diferente, creo Porque cada año sale una morcilla diferente El señor de Ohio vino a mi padre Le pidió la receta Mi padre le mandó la receta Y hizo morcilla ahí Le costó mucho encontrar los ingredientes Por lo que me dijeron Había ingredientes que son imposibles de encontrar en Estados Unidos Por ejemplo, la sangre de cerdo Es increíblemente difícil de encontrar en Estados Unidos En un momento dado Mi padre invitó a el señor de Ohio A el año siguiente que iban a hacer las morcillas Ese día es hoy Hoy es el día, ¿vale? El señor de Ohio compró un billete Para ir dos días a España Desde Ohio Solo para hacer las morcillas, ¿vale? Bueno, imaginaros el amor por la gastronomía española Que tiene que tener este hombre Para comprar un billete desde Ohio Toledo, Ohio, ¿vale? Hasta Madrid Y de Madrid a Burgos Tiene que ir en autobús Para hacer morcillas de Burgos ¿Vale? Para aprender de primera mano Como hacer morcillas de Burgos Me parece súper bonito, la verdad Bueno, he llamado a mi padre esta mañana, ¿vale? Y le he dicho Por favor, haz fotos Porque quiero hacer un vídeo De esto que está pasando De este hombre Haciendo morcillas de Burgos Y me ha dado la peor noticia Que podía haber Os dejo la conversación con mi padre Que un hombre Ha comprado Un pasaje De 2.300 euros Para ir a hacer morcillas Ha comprado dos pasajes Porque el primero El que tenía previsto Se le anulan Por no dejarle montar Con lo cual lo pierde ¿Y el segundo? Cuando va a sacar otro Se calienta Y quiere venir Y saca un segundo billete Para el día siguiente Y le cobran 2.300 euros Para el día siguiente Y no puedo No puedo tener A la gente Esperando Con el compromiso De la gente Que todos tienen planes Al día siguiente, ¿sabes? Te podría decir Lo retraso todo un día Y viene En vez del viernes Viene el sábado Y hacemos sábado y domingo Pero no puede No puedo yo Qué fuerte El pasaporte El pasaporte No estaba No estaba No estaba No estaba Caducado Estaba Muy usado No, no, no Deteriorado Deteriorado Simplemente O sea El pasaporte Está deteriorado Y no te dejan viajar Ya Efectivamente Eso es lo que ha pasado El pasaporte Estaba muy usado Estaba Estaba muy Muy manoseado Y le han dicho Que Que no Por eso yo siempre Recomiendo Llevar Un pasaporte Lo que estaba hablando Como que no han devuelto Dinero del billete Lo cual Está bien Pero es Es una putada La verdad Venir Es una putada Es la peor Lo peor Que podía pasar En esta historia El peor final Que podía tener Esta historia Le ha tenido Y Pero me parece increíble Porque la morcilla de burgos Está muy rica Hace un año Que no como morcilla de burgos Porque en Japón No hay morcilla de burgos Y Nada Me Me gustaría comer morcilla de burgos A mi también Ahora Ahora mismo Una buena morcillita de burgos La verdad es que Me Me la quedaba Me la comía Me la comía entera Y nada Hasta aquí Hasta aquí El vídeo de hoy Si hay alguna novedad Haré una segunda parte Están pensando En hacer Otro día de morcilla Extra Para que pueda venir Este hombre en febrero A hacer morcilla Pero no De momento No se sabe nada Porque es muy pronto ¿Vale? O sea Esto ha pasado Hace Hace escasas horas El señor se ha quedado Sin poder volar Ha dicho Que no podía volar Así que nada Nos vemos La semana que viene En un nuevo vídeo Sed buenos Y si sois malos Grabadlo en vídeo Nos vemos